¡Uepa! Como se baila la cura un día, allá en el caserío Revolotera de las aves con su trinar Nos deja un sonido para cantar Para contarle la historia de este folclor De este pueblo querido Ritmo de la cumbia para gozar Esencia de la cumbia para bailar El ritmo de la cumbia Nos deja el sonido para cantar Ritmo de la cumbia para gozar Esencia de la cumbia para bailar El tambor a sus llamados bien especial Cuando la flauta de millo comienza a sonar Ritmo de la cumbia para gozar Esencia de la cumbia para bailar Siempre el nativo de la costa Le da un inmenso sentido El nativo de la costa Le da un inmenso sentido El tambor a sus llamados bien especial Cuando la flauta de millo comienza a tocar El sabor que le da el negro al cantar Y todo el pueblo encendido Ritmo de la cumbia para gozar Esencia de la cumbia para bailar Revolutear de las aves Nos deja un sonido con su trinar Ritmo de la cumbia para gozar Esencia de la cumbia para bailar Para contarle la historia De este folclor De este pueblo querido Ritmo de la cumbia para gozar Esencia de la cumbia para bailar Ritmo de la cumbia para bailar Ritmo de la cumbia para gozar Esencia de la cumbia para bailar Ritmo de la cumbia para gozar Esencia de la cumbia para bailar